Bienvenidos al podcast Poder para Cambiar, conducido por el conferencista Jason Friend, para toda persona que desea experimentar una vida nueva y romper con los patrones destructivos en sus vidas. ¡Escuchemos! Por situación de trabajo, esta persona, este varón, dije, desafortunadamente no puedo llamar a Jason, hermana, porque exactamente a este horario no puedo salir de mi trabajo por compromiso. Y quisiera hacerle esta pregunta. Los dos, esposo y esposa, tienen 58 años. Los dos vivieron dos años juntos antes de casarse y se casaron hace seis meses. Los dos van a la iglesia. A la esposa tienen un trabajo muy fructífero, gana bien. Ella. Ella. Y el esposo es un santo, yo creo, por lo que me dijo es un santo. Y pero esta señora solo está, ayúdame aquí, ayúdame allá, haz esto, haz el otro, no sé qué cosa, y más. Y entonces a veces, y me dijo el esposo, hermana, a veces en casa yo pongo a danzar un poquito así, ¿no? No seas ridículo de hacer esto. Oh, come on, Jason. Entonces me dijo, hermana, pregúntale a Jason, por favor, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, yo, honestamente, si una persona, si yo, si yo viviera con una persona así, yo le mandaría señales. Pero a veces las señales no son tan directas como quisiera. Entonces, cuando alguien me hablara de esta forma, o si alguien me hablara de esta forma, yo le diría, ¿por qué tú eres tan mandona? ¿Por qué necesitas controlar todas las cosas que yo hago? Sí, es eso. Porque si yo te dijera todas las cosas que me fastidien que tú haces, estaríamos aquí hablando de puros conflictos nada más. Pero yo elijo el monte en el cual yo me muero. Yo no voy a morirme en cada batalla, pero tú insistes en morirte en cada batalla. Siempre me estás mandando. A ver si esto está claro. Yo estoy fastidiado. Estoy muy molesto de que siempre me hables tan directo y siempre poniéndome abajo cuando realmente yo quiero disfrutar. Yo reservo ese tipo de tono, Vanya, solo cuando la persona no está captando las señales. El latino generalmente es muy diplomático. El latino da una vuelta, pero a veces hay personalidades que no captan la vuelta. Necesita que le hables directo al pan, pan, al vino, vino. Mira, no me hables de esta forma. Pero si él es muy dócil, le va a costar mucho decirle directamente a su mujer, hey, no te metas en el asunto, no tienes velas de sentierro, tú eres muy mandona, no me fastidies, por favor. Me está molestando mucho. Dame un espacio, por favor. Porque a veces la pareja tiene que escuchar estas palabras. Dependiendo, otra vez, dependiendo de la personalidad, uno le puede mandar una señal más suave. Por ejemplo, dando una vuelta, diciéndole, sabes que a mí me gusta mucho porque me alivia la presión cuando puedo bailar o danzar en mi sala de estar. Entonces, dame un poquito de espacio. Pero la persona muy mandona tal vez no capte eso. Entonces, tú tienes que ponerte en la cara. Y la persona muy directa respeta eso. Personalidad. Hay cuatro personalidades típicamente. El que es muy directo, muy al grano. Llega al grano. No pierdas mi tiempo, número uno. Número dos, quiero pasión. Quiero divertirme. Quiero ser muy social y amigable con la gente. Número tres, quiero desarrollar una buena relación con los demás y la cooperación es muy importante para mí. La lealtad es muy importante para mí. Y número cuatro, hagamos las cosas bien hechas. Hagamos las cosas al pie de la letra. Para mí, el procedimiento y el proceso es lo más importante. Grupo número uno, directo. Número dos, social. Número tres, lealtad. Número cuatro, detalles. Y claro, hay una porción de cada personalidad en cada persona. Pero cada quien tiene su base. Y para la persona que es muy mandona, que realmente es el grupo número uno, tú tienes que decirle directamente en la cara y te va a respetar por eso. Pero si tú eres una muy gallina, digamos, y dando vueltas y muy dócil, no te respeta. Yo puedo mencionar ciertas personalidades y la gente va a pensar, ah, sí, por eso ya tiene sentido. Pero, claro, hay personalidades de individuos muy fuertes. El expresidente anterior es uno de ellos, muy directo. Dice lo que piensa, al grano, y no pierda mi tiempo. Y la gente piensa que es muy grosero en ese sentido, pero es su personalidad. Hay otros que tienen la misma personalidad, generales. El general Patton, por ejemplo, era muy directo, al grano, no me molestes, no pierdas mi tiempo. Y si tienes que confrontarlo, tienes que decirle en la cara. Y dando vuelta, esa gente no te respeta. Pero el presidente Bill Clinton, por ejemplo, es muy social. Tú puedes dar una vuelta, disfrutar mucho hablando con él. Es muy social, aparte de la política. Claro, estoy hablando de personalidades. La gente capta eso. Y hay otras personalidades. Número tres es como la madre Teresa, muy, la cooperación es muy importante. Charlie Brown es, la caricatura es muy como la tercera personalidad. Y Albert Einstein sería como la personalidad número cuatro. Muy detallista, muy matemática, no es muy emocional, sentimental. Es, hagamos las cosas bien hechas científicamente. Entonces, él tiene que discernir dónde está su esposa y hablarle de esta forma. Es un nombre muy dulce. Fue una extra larga explicación para una pregunta tan corta. No, porque es un señor muy dulce, Jason. Si hablas con él, te vas a dar cuenta. Sí. Y me da, me siento mal. Honestamente, me siento mal. Yo no, cuando muy posiblemente. Dile que le hable directo. Sí, hermano. Él le está escuchando, Jason. Sí, dile, hable directamente a tu mujer. Mira, no me gusta que me hables así. Yo prefiero tener mi espacio cuando quiero bailar. Gracias. Caso cerrado. Sí, sí. Y ella va a respetar eso. Sí. Ojalá, ojalá que sí. Realmente le deseamos lo mejor. A la pareja, obviamente, no. Pero a veces, yo te digo sinceramente, Jason. Yo soy mujer. Y hay mujeres que muchas veces nos quitan de la paciencia. Por la manera como tratan al esposo. ¿Sabes? Es correcto. Tú sabes. Entonces, querido amigo, ahí está la opinión de Jason acerca de esta situación. Y lo amamos mucho. Es una persona a quien amamos mucho. Lo conocemos bastante bien. Ahí vamos. 1-888-727-8424. Para que usted también pueda llamar, hacer su pregunta a Jason y recibir una opinión. Querido amigo, querida amiga. Ahí vamos. Jason, escuche esto. Quisiera saber, Jason, por qué es tan importante la pureza sexual. ¿Por qué? Porque me estoy divorciando de mi esposa por problemas íntimos, serios. Y entonces, ¿por qué es tan importante la pureza sexual? Porque si la hubiera conocido a fondo, yo creo que no me hubiera casado con ella. Esa es la pregunta de este varón. Bueno, la pureza sexual es muy importante porque complica mucho la situación cuando uno comparte su interior emocional, sentimental, cuerpo, todo lo que es su ser con otra persona y luego con otra persona. Sí. Entonces, la persona A con la que tú tienes relaciones ya es una buena conexión. Se dividen y luego la persona, la segunda persona va a preguntar qué tan fuerte fue la conexión entre ustedes dos. Qué tan placentera fue la conexión entre ustedes. ¿Usted está pensando en la otra persona cuando está conmigo? Entonces, complica mucho, complica mucho cuando no hay una pureza. Si uno es muy permiscuo, digamos, entre relaciones, entonces va a cuestionar su lealtad. Va a cuestionar su compromiso. ¿Está conmigo? ¿Está diciendo estas cosas solo para complacerme? O realmente sientas, sí, sí, porque tu traductoria ha sido brincar de persona a persona. Entonces, no sé si, o sea, le quita la seguridad dentro de la relación. Entonces, yo pienso que la pureza íntima es imprescindible. Por lo menos la consistencia. Sí, sí. La consistencia. Es una cosa cuando uno se casa con alguien y luego se divorcia y comienza de nuevo. Va a haber preguntas de parte de la pareja, cómo fue el matrimonio antes, cómo fue su amor, cómo fue, qué sentimientos tenía, etcétera, etcétera. Y uno espera que, claro, haya o hubiera hecho una conexión entre ellos dos. Pero cuando hay una brincadera de seis meses con esta persona, con la otra persona, con la otra persona, entonces trae muchas preguntas y muchas cuestiones y no es justo. Entonces, este hombre tiene preguntas porque a mí me da la impresión de que su mujer tenía un pasado muy fuerte. O tal vez ha habido varias o una aventura en su matrimonio. Él mencionó cosas bastante serias acerca de esto. Y dijo, ay, hermano, hubiera yo sabido de todo esto antes de casarme. Gracias, Jason. 1-888-727-8424. Amiga querida en línea, quiero hacer una pregunta. Jason, adelante, por favor. Gracias por llamar. Hola, buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Pues, mi pregunta es la siguiente. ¿Puede una persona que se dice cristiana, pero no está bien con el Señor, orar por uno mismo y aplicarse aceite hinchido? O sea, repítelo una vez más y si tienes una, si tienes tu radio ya prendida ahí en el fondo, podrías apagarlo porque está interfiriendo un poquito. Gracias. Ya. Bueno, se trata de mí, yo soy una persona pues que me considero cristiana, pero no estoy bien con el Señor porque tengo mi pareja y no somos casados. Pero yo trato siempre de buscar al Señor y de ir a la iglesia. Yo tengo un problema desde hace muchísimos años, es que yo sufro de depresión y tengo lapsos de tiempos en los que pues tengo mucho desánimo y eso. Entonces, yo tengo aceite hinchido y yo oro por mí misma y yo me unjo, pero yo no sé si eso funciona, no sé si eso lo debo seguir haciendo. Pero, pues, eso básicamente, no lloro, pero le pido al Señor que me libere, pero nunca he sentido realmente como una liberación completa. Entonces, no sé si es eso lo que me impide. Sabes que, bueno, estás viviendo en pecado, sí o no? Sí. Sí, eso, eso siempre va a fastidiarte, va a molestarte en, en, en tu, en tu mente. Y porque hay una, hay una sensación y no estoy diciendo que sea incorrecto o no estoy diciendo que sea correcto, ninguno de los dos. Lo que estoy diciendo es que esa sensación dice que Dios jamás te va a bendecir si no estás 100% en buena condición con el Señor, punto. Cuando realmente lo que Dios quiere es que nosotros nos acerquemos a Él, tal como somos, y que busquemos la sanidad, que busquemos el milagro, punto. No, no dice, hey, hágase perfectos y luego busca su milagro. No, Él dice, busca o ven a mí, vengan a mí todos ustedes que están trabajados y descansados o cansados y yo los haré descansar. Entonces, esa palabra cargados o trabajados implica que han sido oprimidos, no necesariamente físicamente, espiritualmente también. Tal vez implica también gente que ha sido atrapada en patrones pecaminosos. Entonces, a fin de cuentas, lo que Dios quiere es que lo busques. Es exactamente lo que Dios quiere, que busques, que busques al Señor, que siempre camines hacia Él, aun siendo pecadora. Él quiere que te acerques, porque Él sabe que cuando te acercas más, eventualmente las arrugas en nuestra vida, con una plancha, el Señor va eliminando las arrugas. Es el proceso, eventualmente, eventualmente tenemos que entregárselo todo al Señor, porque al acercarnos mucho al Señor, eventualmente Él exige todo el trono. Entonces, yo no dejaría de orar, ni dejaría de ungirme con el aceite, pero no busques exclusivamente la sanidad, sino busca al sanador. ¿Captó la idea? Sí, sí le captó. A veces hay algo como, yo hace tiempo quería llamar y preguntarle esto, porque a veces hay algo que me acusa, como, ah, te vas a ungir y estás en pecado, te enojas rápido. Hay cosas conmigo, por ejemplo, yo tengo como tres meses de que no me da ni una sola gana de ir a la iglesia. ¿Tres meses sin qué? ¿Tres meses sin qué? Yo fui el domingo, sí, que no tengo ganas. Yo fui un par de días, un par de veces, pero que yo no tengo ningún deseo de ir. Y tampoco, sí, medito en el Señor, pero no logro ponerme de rodillas, por ejemplo. Hasta hace como unos tres días que estuve de rodillas y estuve como cinco minutos, tal vez. Pero yo todo el tiempo estoy hablando con el Señor y yo platico con Él como si estuvieras hablando con otra persona y medito en Él, pero no sé, no me pongo a orar como lo hacía antes, porque cuando me da este desánimo es tan grande. Claro. Yo no veo la salida y me frustra más porque no logro hacer nada bien, es decir, y me aíslo por completo. No es solamente del Señor, de toda la gente. Y me enojo muy rápido, por ejemplo, también en mi casa. Y entonces, pero yo siempre ando al aceite y también yo ando en el carro. Y entonces yo a veces yo lo hago, yo me curo pues con el Señor y eso, pero ese desánimo no desaparece. Entonces no logro como entregarme a Él por completo. Amiga, perdón, no alabamos al Señor porque nos sentimos alabar al Señor o que queremos o que queramos alabar al Señor. Alabamos al Señor porque es digno de alabanza. Buscamos al Señor porque es digno de nuestra búsqueda, no por lo que nos hace sentir. Punto. Él es digno y la razón por la cual pienso yo, es mi opinión, que no tienes ganas es porque ya sabes ya en tu interior que hay ciertas cosas que no van bien. Y realmente está preguntando si Dios a él le importa o si realmente tus oraciones hacen una diferencia, salen de tu boca pero pegan y caen del techo. No sé, honestamente no sé lo que está pasando en tu subconsciencia, pero sí sé que Dios quiere que lo sigas buscando y que sea la prioridad en tu vida. Ojo acá, para toda la gente que me está escuchando, yo no estoy diciendo que la santidad no vale. Claro que sí vale, vale mucho, pero lo que quiero decir es que lo que Dios quiere es que siempre lo busquemos. Eso sí es el punto de esta conversación, que nos acerquemos al Señor porque la presión eventualmente brota donde tenemos que escoger. Y yo espero, amiga, que escoja los caminos que Dios ha establecido en su palabra porque a través de los caminos de Dios puedes caminar en la salud que deseas y la felicidad que buscas. Eso sí es mi punto de vista. Este es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en NuevaVida.com ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio.arroba.nuevavida.com Jason, tenemos una pregunta muy interesante. Dice, Jason, quisiera saber qué quiere decir el año sabático, porque el pastor donde yo me congrego dice que él va a tomar un año sabático. Y yo no sé qué es esto. ¿Es esto bíblico? Interesante pregunta, Jason. Bueno, no sé si es bíblico, pero indica. Sabático significa un año libre para buscar al Señor, para escribir, para relajarse un poquito, para recargar las pilas. No son vacaciones, es diferente, pero es para estudiar, pero sin la presión. De producir un mensaje dos veces por semana y también implica un estudio, meditación, buscar el rostro de Dios, encerrarse con el Señor y buscar el camino más adecuado que Dios quiere que escoja. En pocas palabras, eso es lo que significa. A veces puede ser un sabático por tres meses, no significa un año, pero puede ser un año. Pero para mí un año es mucho. Y también haciendo esta pregunta de una persona dice, Jason, ¿cómo debemos observar el día de reposo? He tenido discusiones con mi familia acerca de esto. Siento hacer lo que el Señor nos manda, pero no he encontrado el día exacto. ¿Es esto algo que me traerá maldición si no lo hago correctamente? No necesariamente maldición, pero sí daño. Sí, sí. Daño. Sí. El Señor mandó que el pueblo de Israel tuviera un sábado para descansar por su bienestar. Amén. Sí, sí. Y para buscar al Señor. O sea, deberíamos dedicar un día para buscar al Señor y descansar. Eso sí es el punto. Puede ser el lunes, puede ser el sábado, puede ser el domingo. Es mi opinión. Yo sé que hay denominaciones, uno en particular que piensa que es el sábado, es el sábado y tiene que ser sábado. Sí. Si no es, se rompe la ley. Yo no comparto esa convicción. La respeto, pero no comparto la convicción. Yo pienso que el punto del sábado, bíblicamente hablando, es que el sábado fue hecho por el hombre y no viceversa. Sí. No viceversa. Sí. Entonces puede ser un día libre de descanso para buscar al Señor una vez por semana. Es la idea. Y la gente que discute con eso, yo digo, bueno, ¿qué está haciendo el pastor el domingo? El domingo, claro. Está trabajando. Sí. Entonces, ¿cuándo sería su sábado? Sí, sí. ¿Sábado, viernes, lunes, martes? Sí. No puede ser el mismo día porque está trabajando. La gente dice, no, no, claro que sí. Si uno predica tres veces, mira, es trabajo. Uno termina ya cansado después de haber predicado tres veces. Absolutamente. De acuerdo con Jason Frank. No me quejo, pero no es así como descanso. Así es. Así es. Gracias, Jason. Una pregunta también. El número de teléfono, si usted está esperando también, discúlpeme. Uno, triple ocho, ¿no? Uno, ocho, ocho, ocho. Siete, veintisiete, ochenta y cuatro, veinticuatro. Y muchas gracias por sus preguntas también porque todos nosotros aprendemos y muchas veces reconsideramos nuestras decisiones, ¿no? Gracias a Dios. Una pregunta que dice lo siguiente, Jason, tengo un problema con mi esposo y yo sé que tengo la culpa, pero no la puedo evitar. Somos una pareja cristiana, tenemos cinco años de casados, pero mi problema, dice la esposa, es que cuando salimos a caminar y veo a una mujer, ah no, es él, disculpe, es un hombre. Cuando salimos a caminar y veo una mujer hermosa, no puedo evitar el voltear a ver. Y mi esposa al principio me decía que tuviera cuidado al hacer eso, porque la gente se puede dar cuenta. Ahora ella ya está molesta con esa actitud de parte mía, pero la verdad lo hago sin pensarlo y es como una costumbre que tengo. Ella dice que estoy pecando y ella está muy molesta conmigo. ¿Qué puedo hacer para vencer esto de voltearme cuando veo a una mujer hermosa? No creo que, no creo, bueno, creo, creo que está molestando a tu pareja. Y la pregunta, yo creo que tiene que ser, si yo volteo a ver a una mujer, si es pecado. No creo que esa debe ser la pregunta. Yo creo que debe ser la pregunta, si estoy molestando a mi mujer, afectando a mi mujer, sin consideración de ella, si eso sí es pecado. Yo creo que la respuesta sería que sí. El problema, el problema no es necesario, porque cuando uno se fija en la belleza de una persona, yo puedo decir que puede ser como una trampa, puede ser un gesto de cumplido, puede ser una admiración. A veces yo veo a una mujer, ella es sumamente bella, qué bárbaro, muy bella la mujer. En la voz tuya, Vanya, yo le digo a mis colegas y mis amigos, Vanya tiene una voz muy, muy, muy joven. Es impresionante, ¿cierto? Gracias. Pero es una admiración, es una admiración. Yo doy cumplido siempre y admiro la belleza, admiro hasta el físico de alguien. No, a mí no me, pero no me atrapa eso. Pero si eso fuera una molestia para mi mujer, yo tendría que considerarlo una vez más, porque no debería estar haciendo algo que yo sé que impacta negativamente a mi mujer. Yo creo que ahí está el problema, porque legalísticamente hablando, uno puede decir, bueno, si mires a una mujer con lujuria en los ojos, sí, es cierto, pero si no tengo lujuria en mis ojos, ¿todavía es pecado? La respuesta sería que no. Pero sabemos que ahí no está el asunto necesario. En el caso de él, yo le diría lo siguiente, amigo, ¿no puedes evitar de mirar? Como que tú eres un perro que no puede dejar de, alrededor de tu camino, ya un perro no puede dejar de oler, porque es un perro, pero un ser humano sí puede elegir. Yo no creo, no creo, nunca creo que la gente dice, bueno, no tengo opción. No, claro, sí, claro que sí tienes una opción, es que no quieres tomar la decisión. La gente, yo estoy gordo porque no puedo dejar de comer. No, si puedes dejar de comer, es que no quieres dejar de comer. Jason, ¿sabe qué tengo la impresión? Porque cada quien tiene su voluntad libre. Honestamente, yo creo que el varón, hecho por Dios, ve a la mujer, vamos a decir, él está caminando y de repente viene una mujer en dirección opuesta y es una bonita mujer de frente. Pero el hombre lo que va a hacer es mirar hacia atrás, para ver, honestamente te digo, para ver la parte de atrás de la mujer. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Yo creo, yo creo. Al pan, pan, vino, vino, baña. Y le digo otra cosa, hay mujeres, hay mujeres que muchas veces vemos a un hombre, o también a una mujer, muy bonito, muy bonita, y miramos hacia atrás como hábito, ¿no? Aunque yo no he visto a una mujer darse la vuelta para mirar a un hombre. Yo le digo sinceramente, yo he visto hombres tan bien formados, muy bonitos, y miro hacia atrás diciendo, qué persona más preciosa, ¿no? Bueno, no lo hago más. Admiro mucho tu honestidad. Ojalá que la gente fuera tan honesta como tú en ese sentido, porque yo creo que es muy libertador, muy libertador entender que la gente se da cuenta de la belleza de otros. La gente se da cuenta. Yo creo también. Mi mujer me dijo lo siguiente. Mi mujer me dijo, porque estuvimos hablando, y ella me dice, no, cierta mujer se da cuenta de ti. Yo digo, no, no, nadie se da cuenta de mí. Mira, me dice, cada mujer se da cuenta de todos que entra en un cuarto, solo que no demuestra que se dé cuenta, pero sí se da cuenta. En este caso lo que tenemos es un hombre obvio, un hombre obvio que se da la vuelta para mirar, pero yo creo que estoy de acuerdo 100% contigo, que las mujeres se dan cuenta. Tal vez no son obvias, pero se dan cuenta. Ah, sí. Cómo no. Cómo no, Jason. Cómo no. Ahí vamos. Ay, marinero. Ay, sí. Es motivo de gracia, ¿no? Es algo gracioso. Pero no se preocupe. Su esposa lo va a entender. Y su esposa ya lo conoce, querido amigo. No, Jason. Ya se convierte en algo habitual, ¿no? Se convierte en un hábito, ¿no? Bueno, ahí va mi esposa mirándolas. Ahí vamos. Jason, número de teléfono, si usted está esperando también para hablar con Jason. Ahí tenemos una amiga querida. 1-888-727-8424. Hermana querida, aquí está Jason para contestarle, por favor. Adelante, amiga. Hermana, yo soy una mujer ya grande de edad, hermana, y voy a tener para el mes que entra tres años de viuda. Sí. Y ayer en un programa secular, oí que a mi esposo él, cuando antes de que se partiera, él me pedía mucho, porque yo era mayor que yo, que no lo fuera a enterrar. Quería que lo incernerara. Entonces, así decidimos mi hija y yo, incernerarlo. Pero ayer en un programa secular, a veces ya ve que mira unas tonterías en la televisión. Oí que dicen que es malo tenerlo en la casa. Es malo. Yo tengo muchos años en el evangelio y nunca había oído eso. Pero quiero seguir perseverando en el camino y no hacer algo que no le agrade al Señor. Una pregunta, ¿es un programa secular que escuchaste que dijo esto? Sí, en un programa secular en la televisión. Entonces, ¿por qué le está haciendo caso? Si está malo. Malo indica moral, moralidad. ¿Bajo cuál base un programa secular puede indicarle a la gente que está malo o bueno? Porque esos son valores que implican moralidad. ¿Había indicado su autoridad moral para hacer una declaración así? ¿O simplemente dijo que no le conviene a la gente? Como que estaban haciendo un debate y a veces, como estoy sola, vivo sola, me pongo a ver televisión, que muy poco miro televisión, pero me causó curiosidad lo que estaban hablando. Pero siempre a la vez, yo no sé si fue mi Espíritu Santo el que me orgulló de que no era correcto lo que estaban diciendo, pero dije, yo pregunto mejor porque no soy muy... Como mi mente ya no está tan fresca, a veces se me olvidan las cosas, pero yo sabía que no era mal tenerlos, pero como de esas veces que usted lo mueven de su pensamiento, me movió eso que estaban diciendo y dije, yo voy a preguntar. Bueno, en realidad no creo que la gente que no haya tenido ya establecido, que no había tenido establecido su autoridad moral puede indicar, puede indicar que sea malo o bueno. Tal vez puede decir que, por ejemplo, psicológicamente no le conviene a una persona porque es un psicólogo, no le conviene tener la ceniza dentro de la casa porque eventualmente la persona tiene que continuar con su vida y la gente tiene que darse cuenta de que la persona no está dentro del tarro. La persona ya no está. Simplemente son restos de un cuerpo que fue básicamente como un guante porque su espíritu, que era la mano, ya no está, y el guante, que era el cuerpo, ya se deshizo. Pero la gente, honestamente, puede guardar la ceniza en la casa hasta donde quieras, amiga. Yo no creo que bíblicamente haya algo cuestionable en cuanto a eso. Bíblicamente no veo, ni tampoco psicológicamente. Bíblicamente, si deseas, sin embargo, aquí está, porque siempre soy un medio romántico, si deseas buscar otra pareja, tal vez sería mejor no poner la ceniza en un lugar visible porque si invitas a una persona, a un hombre, y te pregunta, ¿qué es esto? Ah, es mi ex marido. Yo creo que va a enfriar mucho la cita inmediatamente. Eso es todo. Eso es todo. No creo que tenga la idea de volver a meter a otra persona, a un hombre, pues, a la casa, porque ya como ya tengo tres años sola, ya me adapté a vivir sola, nomás vienen mis hijas y mi familia a visitarme, y no me sentiría cómoda también. ¿Cuántos años tienes? Tengo un matrimonio por 48 años y pues ya estoy tranquila. ¿Cuántos años tienes? Tengo 72 años, hermano. Está joven, ¿no? Está joven, sí, claro, es joven todavía. ¿Cómo no, hermana Kirita? Bueno, eso tengo y, este, no más como ahorita que está queriéndose acercar su aniversario, medio me deprimo, pero yo sé que, yo sé como creyente y como hija de Dios, yo sé que ya por sus enfermedades y todo, como ya estaba a grande edad, yo pienso que donde está, está muchísimo más mejor que aquí, y eso es lo que me reconforta, de que Él está en un lugar y quiero perseverar y perseverar en lo más cerca del Señor, porque yo sé que un día yo lo voy a volver a ver. Entonces, no quiero, por eso se me vino eso a la cabeza, dije, no, eso no está, no está bien, no está correcto, lo podemos tener, porque no le estoy adorando ni nada por el estilo, este, nomás lo tengo ahí, porque fue mi compañera por muchos años. Así es, así es, muy difícil, muy difícil, muy difícil. Ay, hermana querida, sí, yo lo entiendo perfectamente bien. Así es, así es. El Señor va a guiarte en todas las cosas, pero no, no hay nada, no hay nada bíblicamente en contra de guardar los restos, la ceniza de tu ex marido dentro de la casa. La bendicimos a usted en el nombre del Señor. Sí, así es. Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Fren, recuerda que la puedes enviar a radio arroba nueva vida punto com. Una pregunta muy interesante aquí, Jason, que nos vino por correo electrónico. Dice, Jason, ¿cómo puedo hacer para que mi esposa se convenza de no llegar tarde a las reuniones? Me imagino que sean reuniones familiares, ¿no? Soy un hombre que le gusta llegar a tiempo a las reuniones, en especial cuando se trata de reuniones con las personas de mi trabajo. La última vez le dije a mi esposa que estábamos invitados a una reunión a la casa de mi jefe y que tendríamos que llegar temprano. Los jefes iban a entregar premios por el trabajo del año anterior. Y llegamos casi 45 minutos tarde porque ella no estaba lista, mi esposa, ¿no? Al llegar, los invitados ya estaban comiendo, disfrutando, pero no llegué a tiempo a recibir mi premio. Sentía vergüenza al ver a mi jefe y él no estaba muy contento con esto. Esto me pasa todo el tiempo con ella. ¿Estoy en lo correcto de pedirle que, por favor, lleguemos temprano o estoy exigiendo demasiado? No. ¿Qué puedo hacer, Jason, para que mi esposa entienda qué importante es para mí llegar a tiempo en los lugares donde tenemos que llegar o ir, no? Eso es tremendo, Jason. Claro, una cosa que nosotros no entendemos es que el valor de tiempo es uno de los factores más importantes dentro de una cultura. Es muy importante. Nosotros no hablamos de la importancia de tiempo, pero nosotros valoramos el tiempo diferentemente, dependiendo de la personalidad y también de la cultura. Yo estuve hablando con mis suegros que acaban de estar en... No, no, ¿dónde fue? No, fue en... Fue una actividad en Fresno. Fue una actividad en Fresno donde se estaba celebrando el nacimiento de un bebé. Yo creo que fue un baby shower, tipo baby shower, si no me equivoco. André Andrade, de hecho, me estaba explicando que anunció la fiesta para las 4 y la gente comenzó a llegar a las 5 y media. Ay, señor. Eso sí es cultural. Eso sí, porque todo el mundo entiende que 4 de la tarde es una sugerencia. Pero cuando se trata de un vuelo, la gente no llega a las 5 y 30. Si el vuelo sale a las 4, llega a las 2. Sí. Pero hay gente, crónicamente, que bueno, tiene un problema crónico, que siempre llega tarde. No puede, va a llegar tarde a su propia funeral. Yo te aseguro que esa gente va a llegar tarde a su propio entierro. ¿Por qué? Porque siempre está posponiendo lo que tiene que hacerse ya. Entonces yo estoy de acuerdo con este hombre. Esa mujer tiene que entender que es como un vuelo. Salimos a tal hora y si no estamos, yo me voy. El piloto baña nunca me ha esperado hasta la fecha. Yo tengo un acuerdo con todas las aerolíneas. Si yo no estoy en el momento de despegue, que se vaya. Y ellos han cumplido con su parte si nunca me han esperado. Ni una sola vez. Ningún piloto me espera. Así es como manejamos las cosas. Mi esposa es más puntual que yo. Pero yo no estoy muy atrasado. Dos minutos, tres minutos. Pero no veinte, treinta, cuarenta y cinco minutos. Nada por el estilo. Pero ella es muy, muy puntual. Muy puntual. Y ella se creó en América Latina. Entonces yo, lo que yo le diría a ella, a él, sería lo siguiente. Mira. Mi amor. Así es como vamos a manejar las cosas. Para mí es muy importante. Cuando no salimos a tiempo, cuando no llegamos a tiempo, para mí, es una falta de respeto. Totalmente. Yo sé que no entiendes esto, pero es una falta de respeto. Y yo rehúso, yo rehúso seguir siendo avergonzado llegando tarde. Entonces en ese momento, cuando no estás, yo me voy. Igual como el piloto. Sí. Y ahora la gente dice, qué cruel. Es respeto, Jason, lo que acaba de decir. Mira, estaba yo en un vuelo de Dallas a Los Ángeles. Sí. Eso fue hace tres meses. Estaba sentado en la fila de emergencia. Sí. Justamente cuando cerraron la puerta, justamente entró una mujer. Sí. Ella tenía la lengua afuera. Había corrido todo el aeropuerto para alcanzar el vuelo. Entró con sus maletas, la subió y luego se sentó a la par mía. Estaba respirando profundamente. Tenía como 60 años. Sí. Y yo le digo, bueno, nunca me esperen a mí. Y ella me dice, nunca me esperen a mí. Y mi marido es el piloto. Yo digo, ¿en serio? Sí. Me hubiera dejado ella, me dice. Me hubiera dejado. Entonces ella me dijo, hubiera dejado a su propia madre. Sí. Piénsalo bien, piénsalo bien. Entonces yo no estoy diciendo que seamos tan tajantes, pero en cuanto al tiempo, la gente que crónicamente llega tarde tiene que aprender la lección y la única forma de aprender la lección es dejarlos. Sí. Porque van a empujar los límites o si no, la consejería. Yo creo que la consejería puede ser una buena opción. Porque hay un espíritu ahí. Hay un espíritu. Dante dice que la gente que llega tarde a la iglesia no es por cultural, es espíritu. Porque la gente llega bien a los cines, la gente llega bien si el juez cita a la gente a las 8 de la mañana, está ahí a las 7 y 30. Sí. El doctor llega a tiempo. Solo en la iglesia llega tarde. Sí. Puede ser algo espiritual. Es una falta de respeto también, ¿no, Jason? Totalmente. Y la consideración que tienes, o sea, que la persona que llega tarde tiene con la otra persona que le está esperando, ¿no? Uh-huh. Ya. Gracias, Jason. Muchísimas gracias. Tenemos también una pregunta acerca de lo siguiente. Es una amiga que escuchó su programa. Dice que tiene 78 años y me estaba bien, bien triste cuando nos llamó. Dice, Jason, ¿cómo puedo, cómo puede uno superar el riesgo? Sí. ¿Cómo puedo uno superar el riesgo? Sí. 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 siento el dolor y remordimiento de haber cometido el aborto. Nunca lo he dicho a nadie, solo a mi pastor. El pastor me dijo que era porque yo era joven y eso ahora es el pasado, pero aún siento el peso de mis errores. ¿Cómo puede más bien uno, dice ella, superar el remordimiento de mis acciones y aceptar el perdón de Dios? Bueno, no sé si eso puede funcionar, pero yo haría un intento mayor. Les haría o les escribiría una carta a los gemelos. Les escribiría una carta diciendo, les pido perdón, explicar, no dando una excusa, simplemente pidiéndoles perdón. Fue un error, no excusarse ni darle una excusa, simplemente pedirles perdón. Y luego, después de leer la carta, ofrecer la carta como un sacrificio delante de Dios, yo lo haría a mano. Y si tiene chimenea o tiene un lugar donde sí puede quemar esa carta, así lo haría. Y luego contestaría esa carta con mi propia mano, pero como si fuera Dios escribiendo. Contestaría mi carta de parte de Dios, pero como si fuera Dios escribiéndome. Yo sé que eso suena un poquito confuso, pero la idea es que Dios puede contestar esa primera carta, pero desde el punto de vista de Dios. Ella necesita escuchar el punto de vista de Dios. Y créeme, Dios va a tomar su mano y va a escribirle una carta y va a traer mucha sanidad. Porque cuando ella escucha la voz de Dios a través de esa carta, yo creo que va a llorar. Yo creo que va a sanarse. Yo creo que puede traer mucha sanidad, aún a la edad de 80 años. Sí, ay, muy terrible. Y Jason, me imagino que para todas nosotras mujeres que antes no habíamos recibido el Señor en nuestro corazón, no conocíamos del Señor Jesucristo, o solamente, ah, escuché, un día fue a la iglesia y cometimos este pecado delante de Dios. Lo que acabo de decir es totalmente aplicable, ¿no, Jason? Pero uno necesita escuchar la voz de Dios. Claro, es muy importante la voz del pastor. Muy importante. Pero no hay nada comparado con la voz que uno siente que es la voz de Dios. Ah, sí, Señor. El Espíritu Santo. Así es. Jason, una pregunta antes que terminemos el programa de hoy. Dice, Jason, ¿serán los miembros de mi familia cómplices de pecado al asistir a una boda del mismo sexo? Soy el único cristiano en la familia. Este fin de semana ellos tendrán una boda de esta clase, mismo sexo. Yo tengo preocupación que mi esposa y mis hijos sean parte del pecado al asistir a esta boda. Mi esposa ha ofrecido una cena en honor a esta pareja del mismo sexo en mi casa, en nuestra casa, y no sé si yo debería estar presente. No me siento bien tomar parte de esta cena tampoco. ¿Qué debo hacer? No estar presente será mal testimonio si no llego a asistir y también a la cena. Es una excelente pregunta de eso. Hay ministerios que dicen que no porque están aprobando su conducta. Yo no sé cuál sería la postura más correcta en cuanto a mi posición no es aprobar sino aceptar. Porque mi posición en este caso sería aceptar sin aprobar. Los acepto como individuos. Los acepto como seres humanos. Los acepto tal como son, igual como Dios nos acepta a nosotros. Pero no estoy aprobando lo que están haciendo. Jesús recibió y aceptó la prostituta. Pero no estuvo en el cuarto con ella. ¿Ves? Ahí está la diferencia. La diferencia es que Dios no está dando su aprobación a la conducta, pero sí le da su aceptación al individuo. Eso depende del 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 individuo creo. Yo creo que yo creo que si uno para mí si uno asiste la boda mantiene la puerta abierta y puede decirle antes mira yo voy a estar porque yo quiero a los dos. Yo quiero a los dos. No apruebo pero no te preocupes yo no voy a levantar mi voz en contra. Pero yo estoy ahí solo porque los acepto y los amo. Nada más. Y quiero que sepan eso. Y la gente puede respetar eso. La gente puede respetar eso. Yo creo que es no sé qué tipo de arruga va a causar eso. Pero honestamente si no asiste es por la conciencia y está bien. No hay no hay ningún problema. Si no conscientemente no puede no puede. Exactamente. Y el ejemplo que hemos dado de Jesús él aceptó y habló con esta mujer pero nunca estuvo con ella. Yo creo que nosotros haríamos la misma cosa no Jason. Sí. Muy difícil. Estar presente pero no. Si son familiares o hijos. Sí. Pero ausentarse no está bien Jason. Otra vez. Ausentarse. Ausentarse puede ser puede ser que esté bien claro porque puede escribirle una carta mira los quiero los dos. Los acepto los acepto a los dos. No voy a tratar de cambiarlos. Pero por mi conciencia me está me está costando mucho. Por favor dame dame la libertad para 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 estar ausente. Sí. Sí. Porque por lo menos está en comunicación. Por lo menos comparte lo que siente. Por lo menos es transparente. Lo peor es ser hipócrita. Sí. Sí los quiero. Sí los apoyo. Claro que sí. Y detrás de su espalda habla mal de ellos. Así es. Totalmente. La hipocresía mata. Destruye vidas. Es mejor ser consistente y decirles mira yo voy a asistir aunque no apruebo lo que está haciendo yo los acepto y los quiero y aún detrás de espaldas dice lo mismo. Entonces cuando la pareja se da cuenta es bueno es lo que me dijo a mí. La consistencia es muy importante ser consistentes en todas las cosas pero no aprobar y luego hablar mal de ellos de espaldas. No está horrible esto. Sí eso es. Pero aún creo Jason que sería una delicadeza no personal estar presente porque no tiene que decir a nadie si está de acuerdo o no pero está presente porque nosotros con la cuestión esta de estar juzgando no Jason. Es correcto. Otra vez yo vuelvo a ese punto que hay ministerios que dice que no hay otros ministerios que dice que sí pero pero el punto es que uno tiene que ser dirigido por su conciencia porque a fin de cuentas es tu conciencia que tiene que presentarse delante de Dios no ellos ellos no te van a defender ni tu marido ni tu esposa ni si ni siquiera Pedro Pablo Juan ninguno de ellos van a defenderte tú tienes que defenderte delante de la presencia de Dios entonces la guía es tu conciencia y cuando uno rompe su conciencia no tiene guía. Y quién somos nosotros para juzgar no Jason ciertas situaciones en la vida no quién somos nosotros no quién somos nosotros muy posiblemente el señor estaría diciendo quién piensas que eres tú para juzgar una situación de estas no. Así es. Ay sí Jason es difícil pero gracias a Dios que la persona ha escrito y pidiendo una opinión. Sí. Muy posiblemente usted llegó a cambiar la decisión de una persona que es muy importante. Claro lo que necesitamos en el reino de Dios son excelentes representantes de Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Amén. Amén. Y desafortunadamente la gente utiliza cierto tipo de su personalidad lo enfatiza mucho y se lo lleva a la corriente cuando tenemos que ver todo el carácter de Cristo y tratar de imitarlo. Sí señor. Así es la clave. Bueno vamos a orar. Vamos a ponerlo todo en las manos de Dios. Señor. Gracias en Dios. Una vez más gracias por este día. Gracias por nuestros sembradores y los que están escuchando nuestra voz. Amén. Bendícelos. Bendice a Baña. Dale salud divina también su familia. Bendice a cada miembro de esta tremenda emisora. Todo el equipo de Radio Nueva Vida EMF también y al más allá. Te pedimos señor que tú bendigas a cada uno y cada oyente a donde quiera que se encuentre. En la cárcel. En la China. En Japón. En África. En Europa. Señor. En América Latina. Bendícelo abrumantemente señor. Abre los cielos. Abre las ventanas de los cielos y llueve una bendición sobre cada uno para que tu gloria descienda sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Y amén. Esto es todo por hoy en el podcast. Poder para cambiar. Gracias por escuchar la entrega de hoy. Recuerda que si tienes una pregunta para Jason Friend puedes enviarla a radio arroba nueva vida punto com. Hasta la próxima.